muy bienvenidos a un nuevo vídeo del canal chollos ofertas y promociones continuamos trayendo las mejores ofertas los mejores chollos cada día antes que nada recordaros como siempre que ya tenemos canal de telegrana cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí o en la descripción del vídeo al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales de esta manera seréis los primeros enteraros de los chollos ofertas promociones y muestras gratuitas que vamos añadiendo a este canal de youtube lo cual resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta el centro de mi blog donde hay recopiladas las principales ofertas y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de youtube a lo largo de todo este tiempo tenéis promociones de todo tipo de tarjetas de bancos de plataformas inmobiliarias plataformas de inversión viajes regalos descuentos que alguna deja de funcionar la eliminamos que por el contrario hablamos de alguna nueva la añadimos a esta lista tenéis en el nombre de cada promo el beneficio regalo descuento corda y un vídeo explicativo en youtube nos explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento y a continuación vamos a hablar acerca de esta fantástica oferta que nos llega de la mano de amazon y es que tenemos esta fantástica o pack de camisetas pack de 33 camisetas de la marca diesel con un 40% de descuento en los colores que veis a continuación y puede ser nuestro el pack de tres por tan sólo 27 euritos en la descripción del vídeo como siempre tenéis un enlace si hacéis clic a ese enlace os va a llevar directamente hasta aquí el margen izquierdo como siempre diferentes fotografías del producto por aquí tenemos el resto de características y especificaciones podemos ver que tiene muchas y buenas valoraciones y como podemos comprarla por tan sólo 27 euros muy sencillo hacemos clic en el enlace la descripción del vídeo nos lleva hasta aquí le damos donde pone comprar bueno escogemos primeramente la talla damos donde pone comprar ya introducimos la dirección de correo electrónico contraseña dirección de envío datos de pago y listo los pocos días lo recibiréis cómodamente en vuestro domicilio es un producto cuál menos de 29 euros por lo tanto nos van a cobrar gastos de envío como podemos evitar que nos cobren gastos de envío muy sencillo bien comprando siempre productos y pedidos por encima de los 29 euros o por el contrario siendo miembros de amazon prime por ello en la descripción del vídeo te dejo el enlace a un vídeo de amazon prime el enlace a un vídeo de amazon prime student donde te explico cómo conseguir 30 90 días gratis de amazon prime para que durante este mes de agosto te olvides por completo los gastos de envío de amazon y te dediques y te centres en lo que de verdad te importa que es aprovechar las mejores ofertas de amazon como las que os proponemos en este canal de youtube nada más que añadir simplemente si te gustó el vídeo de ánimo que dejes un like no te olvides de suscribirte al canal vemos aquí como siempre nada con noches y ofertas adiós